El Arce del Toreo El Arce del Toreo El Arce del Toreo El Arce del Toreo Ese libro que tengo ahí explica el asunto muy claro Vaya El Arce del Toreo Tiene láminas Hey, ¿viste eso? Es fantástico Es un gran espectáculo No creo que sea tan difícil, Hoss Dame la manta, probaré Ahora verás Te diré qué has de hacer Bueno ¿Qué tal lo hago, Hoss? Debes poner el cuerpo en otra dirección Hacia el lado, Joe ¿Así, Hoss? Sí, eso es Eso es Sí Hey, tú serás el toro Vamos Ah, no seas tonto Vamos, tú eres grande y fuerte como un toro De acuerdo ¿Listo? ¿Listo? Hey, Torito Hey, Torito Torito He, he, Hoss 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 Hoss, hoss 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 Muchachos ¿Cuántas veces tendré que decirle a los dos Que si quieren jugar como niños pequeños Lo hagan ahí fuera Lo siento, papá Lo sientes Lo siento mucho, papá Si tú también lo sientes Tenían que hacer esto cuando espero la visita del señor Tenino Oye, Hoss ¿Ya le has hablado a Joe y a Adam de Dolores? ¿Dolores? La hija del señor Tenino Ahora nos enteramos de que él tiene una hija, papá ¿Oh? Bueno, la va a traer con él Entre los tres decidan quién va a atenderla Mientras esté aquí No me dijiste nada Porque no quise causarles más problemas a Adam y a ti ¿Cuántos años tiene? Alrededor de veinte No será problema Es mejor aguardar a que ella venga No nos vamos a poner a discutir Quién va a atenderla desde ahora De acuerdo Ese es asunto de ustedes tres Solucionenlo como crean Puede que sea mejor dejar que ella escoja al que prefiera Así se arreglará todo sin problemas Sin problemas Muy bien Habrá problemas ¡Suscríbete! 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 ¿No tardarán en llegar? ¡Qué hermanos tan inocentes! Oye, Joe, Adam se burla de nosotros Déjalo Yo creo que es una desgracia para uno tener un hermano en el cual no se pueda confiar ¿Eso digo de ti? Oh, Joe, no hables de más Vaya, en ningún momento pensé ocultarles a ti a Adam que el señor Tenino tenía una hija No, 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 tú no harías eso Sin embargo, Adam no es como nosotros dos Es un traidor Estará tramando algo ahora Sí Así es, Adam Ten cuidado Fíjate Mírale bien y te darás cuenta Parece un gato No, no, no Muchachos, llegaron nuestros invitados La señorita Dolores Tenino Y su padre, el señor Francisco Tenino Señorita Mucho gusto en conocerla Sea bienvenida, señorita Su belleza es algo deslumbrante Su presencia iluminará toda la ponderosa Haré un esfuerzo inusitado Para que mis hermanitos Se porten como unos caballeritos Durante su encantadora visita ¿Caballeritos? Sí Gracias, señor, por este recibimiento Es usted muy gentil Pero no se preocupe por mí Yo también tengo hermanitos Ah, sí Yo creo que Adam no se encuentra muy bien Nunca ha sido tan cursi Yo lo sé ¿Quién sabe si a ella le gustan esas cosas? He oído a su padre hablar tanto de ustedes Que me parece que... Que les conozco de toda la vida Usted debe ser el señor Hoss Calwright Sí, dígame Hoss No me diga señor Señorita Dolores Oh, Dolores Hoss Y usted será el chico Joe Oh, dígame Joe nada más Usted es Adam Sí, señorita Tendré mucho gusto en llevarla a ver la ponderosa cuando quiera Y yo tendré mucho gusto si los tres vienen a saludar enseguida al señor Tenino Oh Hola Encantado de conocerles, chicos Mucho gusto Hola Mucho gusto, señor Hola, Joe Eh, usted y su hija Sean bienvenidos a la ponderosa, señor Tenino Muchas gracias Eh, sus muchachos son muy simpáticos, Ben Sí Entramos, Dolores Gracias ¿Vienen? Muchachos, hay que bajar las cosas Oigan, chicos, las maletas Su hija es una chica encantadora Entra usted mientras busco quien me ayude con esas maletas ¿Quién me ayude con las maletas? Nadie Ben, la cena estuvo deliciosa Eh, quiero darle las gracias a... ¿Cómo se llama? ¿Hupsling? Hobsing Oh, Hobsing Él estaba muy preocupado pensando que quizá a usted no le gustara Oh, si algún día no lo necesita Oh, vaya Tenga cuidado con mi padre, señor Hobsing Puede tratar de robarle a Hobsing Gracias por advertírmelo Me interesó mucho lo que contó de los toros que cría en su país Es extraordinario Me alegro de no haberles aburrido Oh Pero si tanto le interesan los toros Aquí tiene a una experta en cuanto se refiere a corridas de toros ¿De veras? Eh, con el permiso de los jóvenes quiero enseñarle mi colección de rifles Bueno, estaba deseando que lo hiciera Disculpen Todos los de la colección se encuentran en perfectas condiciones Son armas magníficas Hablando de corridas de toros, Dolores Mis hermanos son unos admiradores de este arte ¿De veras? ¡Qué bien! Hobs ha comprado un libro acerca de eso Y Joe y él han destrozado los muebles de la casa imitando a los toreros Son bromas No le haga caso Quiero ver el libro, Hobs Oh, es uno estupendo Lo explica todo claro Tiene muchas láminas de unos hombres parados Frente a los toros sacudiendo unas mantas Oh, ¿sacudiendo mantas? No son mantas lo que usan, hermano No, y tampoco las sacuden así como él cree Lo que usan es una capa Oh, yo sé que es una capa Sé que lo llaman capa Y sé que no las sacuden frente al toro Sino que las usan para enfurecerlo Igual que hace el picador Así es como se llama No, Joe, te equivocas Escucha El picador es el que le arroja una especie de dardos al toro Oh, no, no ¿Dardos? ¿Qué tonterías se te ocurren, Hobs? No se le arrojan dardos a un toro bravo Creo que te equivocaste de libro Y yo creo que tú leíste el libro al revés y no lo pudiste entender ¿Qué opinas tú? Ah, sí ¿Qué opinas de la Verónica? Ah, la Verónica Sí, la Verónica ¿Quién es ella? La Verónica no es una chica, Joe Es una cosa, una cosa que todos los toreros hacen con la capa Ah, ¿con qué una cosa? Qué explicación más clara, don Saberón Oye, yo... ¿Has llegado a creer que eres una autoridad en materia de todos? Así es, lo soy Pues si sabes tanto, dime entonces cuál es la diferencia entre la Verónica y la Macarena Eh, bueno... Vamos, contesta, eso lo sabe cualquiera La diferencia entre la Verónica y la Macarena Dime cuál es Sí, ya voy Verás, entre la Verónica y la Macarena En realidad no hay una diferencia notable Te voy a decir Bien, eh, cuando se habla de la Macarena O de la Verónica Se dice que, eh, bueno, te voy a explicar la Verónica El torero lentamente va colocándose frente al toro Y luego, oye, Joe, solo un tonto no conoce la diferencia entre una Verónica y la Macarena ¡Ja! No te rías, Joe Después de todo yo compré el libro, no tú, ¿eh? Sí, no fui yo sino tú Pero, Joss, hace falta leerlo y entenderlo Y entonces puedes discutir y hablar Te das cuenta Joe, no sigas restándome No me dejas pensar antes de contestar Lo que yo quiero decir es que tú Eh, oyes eso tú también Hey, Joss Y Dolores ¿Dónde está Adam? Joe Somos unos tontos Oh, Joss Joe Adam toca precioso Me encanta la música Tu y tu libro Buenos días, traidor Buenos días Supongo que estarás satisfecho Nos hiciste hacer el ridículo con Dolores Sanos Sí No necesitaron mi ayuda Tú sabes qué es lo que te ocurre a ti Que no tiene sentido ni ética Eso es lo que le pasa a él No tienes ética, no No creo que sea cuestión de ética Ustedes dos hablaron tanto Que se fueron enredando en sus propias palabras No nos viste la oportunidad de atenderla Sí, la acaparaste toda la noche Lo siento Eh, con su permiso, caballeros Le ofrecí a la señorita Dolores Llevarla a dar un paseo Oye, espera, Adam Se supone que yo la lleve Habíamos quedado en eso Cuando llegue al riachuelo Sacaré un libro de poesías Y le leeré unos versos Aprendan, muchachos Aprendan Se nos ha adelantado, Joe Dolores está encantada con él Sí Descuida Ya cambiará ¿Qué haremos tú y yo? No tocamos la guitarra Ni tampoco sabemos versos, Joe No le des tanta importancia a eso Hay que buscar otra forma de atraer a la chica Adam la va a aburrir Sí Sí Vamos, Dolores Pero es que le prometí a Adam Dar una vuelta con él después de la cena Olvídese ya de Adam Está ocupado Lo dejé conversando con su padre A la edad de Adam hay que tomar la vida con calma Pero es que él va a tocar la guitarra Lo hará luego Él no es el único en la familia con talento ¿Toca la guitarra, Joe? No, no, Dolores Yo toco un instrumento más difícil que ese ¿Cuál es? La armónica es difícil de aprender ¿Quiere oírla ahora? Bien Sí Si no le gustó esa ¿Quiere oír otra? No No es necesario eso, Joe Me gustaría conversar ¿Le gusta la poesía? De casualidad tengo un libro aquí Oh, Joe Pero quisiera mirar la luna un rato La noche está clara y serena Bueno, sí Lo que usted quiera Mi único deseo es complacer Joe A las chicas les gusta mucho la música Pero sobre todo Una admira el valor La acción Pues Nos gustan Los hombres de acción Así soy yo Nadie igual a A un matador Son hombres de verdad Se enfrentan a la muerte Si Joe Son únicos Hay cosas más peligrosas Que las corridas de toros ¿Cuál es, Joe? ¿Qué estabas haciendo, Joe? Oí algo que sonaba como un gato maullando en la noche Dolores, estoy listo para que escuche lo que le ofrecí Pues empieza enseguida, Adam No conoce a las mujeres ¿De qué estaban hablando? Oh, de que a las mujeres Nos gusta la poesía y la música suave ¿De veras lo cree? Claro Adam, empiece usted No conoce a las mujeres No conoce a las mujeres Hey, Joe Hola, Joss ¿Qué haces aquí? Oh, estoy practicando ¿Por qué? Porque a las mujeres les gustan Los hombres valientes ¿Quién te lo dijo? Dolores, Joss Joe Tu puntería no tiene nada que ver con el valor que tengas ¿Cómo demostraré mi valor? ¿Recuerdas que el otro día dijiste que teníamos que buscar algún medio para conquistar a Dolores? Pues, estuve pensando en ello ¿Cuáles son los hombres más valientes que hay según Dolores? Oh, los matadores la fascinan No hay quien les iguale Bien Oye, ¿sabes que hace días Walt Randall vino aquí a buscar reces para el rodeo que harán en Virginia City? ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué? Pues yo fui a ver a Walt Y le pedí 100 dólares adelantados Ofrecí conseguirle un espectáculo para su rodeo que no olvidarán en Virginia ¿Qué espectáculo va a ser? Una buena corrida de toros Oh, hermano, te has vuelto loco No hagas una locura como esa solo por una chica No, Joss Yo no voy a torear Tú lo harás ¿Yo? Sí Oh, no Oye, no te puedes negar porque Adam es un traidor No nos queda más remedio que unirnos tú y yo en contra de él No sé, pero tal vez puedas hallar otro modo más sencillo Oh, no, vamos, Joe ¿Quieres demostrarle tu valor a Dolores? No querrás que ella crea que eso te asusta Oh, no, Joss No discutamos más Tú eres mi hermano y mi único empeño es ayudarte Tú vas a ser un buen matador Gracias, Joss De nada, de nada Antes de torear tienes que practicar primero Oh, a mí me tocará entonces una parte de esos 100 dólares, ¿no? Eh, eh Joss, yo no... Ahí vienen Adam y Dolores Hola, Adam Hola Espero que se haya divertido, Dolores Ya lo creo Adam es un encanto Sí Me prometió otro paseo mañana temprano La Ponderosa es muy linda Díganme, ¿qué han estado tramando los dos en contra mía esta vez? Oh, Adam, tú sabes bien que no haríamos eso No, eh, Joe ha hecho un trato con Walt Troutman para presentar una corrida de toros en el rodeo ¿Es posible? ¿Es cierto que presentará una corrida de toros? Claro Claro, y yo seré el torero Oh, eso es estupendo ¡Qué noticia! Sí, es verdad Oh, gracias, Joe No sabe bien lo emocionada que me siento Qué buenos recuerdos me trae Toros, fiesta Y un matador, oh, Joe Será maravilloso Pero no se vaya a arrepentir después ¿Y si no hay un buen toro? Lo habrá de seguro Vamos a decírselo a papá Vaya, las cosas que se le ocurren a Joe, eh Es muy listo Y, eh, le pagarán por torear Eh, bueno Anoche estudiamos esto con mucho cuidado Sí No quiero que corras riesgos innecesarios Ni que hagas lances muy complicados Deja el espacio al toro para que pase sin tocarte Sí, no lo olvidaré Sí Eh, así, Joss ¿Qué tal está así? Deja ver la lámina ¿Así? Sí, sí, no está mal ¿Está bien? Sí, adelante Ahora entra en el corral Vamos Ojalá tuviera los brazos más largos Ten mucho valor y fe, Joe Vamos Vamos Serás un matador experto dentro de unas semanas Vamos, el toro ¿Qué aguarda? Me sujeta aquí No creas que estoy nervioso No, sé que aprenderé enseguida Eh, torito No hagas ruido que se asusta Eh, torito Dame eso Toma Ahora a torear Anda Eh, oye, ¿no será hora de almorzar? Eh, Joe No lo pienses más Manos a la obra Eh, no lo pierdas de vista Descuida, Joe Adelante Bueno Sí, sigue, Joe Sí Estoy muy cerca No seas viedoso Vamos, acércate más Ey Ey Host, este toro es demasiado manso Oye, Joe Háblale y entonces se embestirá Eso dice en el libro En la página 100 Oye lo que dice Debes gritarle Ajá, toro Ajá, toro Es muy sencillo Dile ajá, toro Ah, host Me siento como un tonto diciéndole eso Pues, según dice el libro Los toreros lo hacen Anda Bueno Ajá, toro Creo que Que le gusta que le abren así Sí, es verdad Sigue Bueno, está bien Ajá Toro No te vayas Oye, Joe Este toro no sirve Sí No quieren vestir Vamos a buscar otro que coopere con nosotros Oh Ey Ey, torito Ey Oye, por favor Pon un poco de tu paz Tu obligación es Ay, es inútil esto No sé lo que ocurre, Joe Debo estar haciendo algo mal Este es el cuarto toro que probamos Habrá que traer la manada entera Para hallar uno que embista Sí Tal vez embista Si lo voy empujando por detrás un poco, eh Haz lo que sea Si el toro no embiste Haré el ridículo allí Colócate frente a él Y lo empujaré hacia ti Oh, torito ¿Estás listo? Sí Empecemos, host Creo que tendríamos más suerte con una gallina molesta Oh, vamos, toro, ayuda Ajá, toro Ajá Solo he logrado asustarlo, host Encontré el limimento Sí Esto te aliviará enseguida Estoy adolorido de tanto correr detrás de su toro No te apures No es culpa tuya que no embista Sí Me duelen todos los músculos del cuerpo Oye, está frío Sí Ay Ay, qué alivio siento Mañana te levantarás como un hombre nuevo Ya lo verás, Joe Ya me siento mejor ¿Lo ves? Tenemos que encontrar un toro bravo en algún sitio Sí, quedan dos más por probar mañana Oye, host, está calentando Tengo una idea Quizás sea mejor devolverle ese dinero a Walt Ahora que mencionas esos ciendolas Host, cada vez lo siento más y más caliente Claro, Joe, así es como hace efecto Tiene que penetrar en la piel Bueno, tú sabes más de esto que yo Sí Me está quemando, no lo resisto Te tienes la piel muy sensible, Joe No es cosa de juego Me estoy abrazando Vamos Oye, no me pongas más limimento Basta ya Me arde mucho Se te ha enrojecido la piel, Joe ¿Que se ha puesto roja? Sí Pues vamos, quítamelo, host Anda, date prisa Me quema como el fuego Quítamelo Host, host, quítamelo Quítamelo, Dike Quítamelo Me quema, me quema ¿Te sientes mejor? ¿Qué me untaste en la espalda? Es solo limimento Limimento, ¿no? Déjame verlo, trae Sí, es limimento Pero no te ocupaste de leer las instrucciones No es para personas Yo lo soy, host Dice que se usen los animales Sí No lo había leído Mira a ver si tengo ampollas No No veo ninguna Estás bien, aunque rojo como una langosta Oh Tranquilízate que no te morirás de eso, Joe Ja, ja, ja Ja, ja, ja Oh ¿Qué haces? Buenas tardes, host Hola, Dolores ¿Dónde está Joe? No, no lo sé No lo he visto en todo el día Vuelvete y lo encontrarás enseguida ¿Eh? Vaya, Joe, ¿qué cosas se te ocurren? ¿Qué haces ahí metido? Oh, pues, me entreno así para torear Oh, ¿de veras? ¿Dentro del agua? Oh, sí Ha tomado en serio lo de ser torero Cuando se acerca, los toros salen huyendo Ja, ja, ja ¿Nos vamos, Dolores? Son más tontos de lo que yo creí ¿Oíste eso? ¿Oíste, Joe? Ese Adam no va a salirse con la suya Torearás de todos modos Eh, oye, Jos ¿Qué? Por lo visto tienes mucha fe en tu hermano menor ¿No es así? Sí, claro Ese Adam con sus bromas No voy a aguantarlas más Le voy a dar una lección que pondrá fin a sus burlas Tendrás un toro fuerte El más grande y más bravo que haya Lo voy a conseguir Ahí lo tiene Es un animal grande, Jigger, pero... Eh, no parece ser muy bravo Yo diría que es manso como un... Cuidado Ya lo ve Sí Es lo que quiero ¿Conozco al infeliz tonto que se atreverá a torear a ese animal? Sí, claro que lo conoce Vamos, debe ser un chico no muy alto Que tiene el pelo oscuro y se llama Joe Cartwright Sí, es Joe y será un buen matador No se preocupe por mi hermano Lo sabe hacer No es asunto mío, pero... ¿Cree que yo querrá torear un toro como ese? Oh, esos son los buenos Este mundo está lleno de locos Eso lo he dicho siempre Allá ustedes Buena suerte Gracias, Jigger Vendré por el pasado mañana Los Cartwrights son buenos chicos, pero a veces se les ocurren unas cosas El toro de Jigger Thurmond Bueno, Joe, no he podido conseguir ningún otro Sí, pero ese toro es grande Muy grande y muy fuerte Oh, no creas No es tan grande Oh Es el mejor que halle Sí, pero si no es bravo y no embiste, no servirá Joe ¿Qué? ¿No te vas a echar atrás ahora? ¿Cómo se te ha ocurrido algo así? ¿No te das cuenta? Yo debo asegurarme bien de que el toro es bravo y de que embestirá El que sea grande no garantiza que va a servirnos Te aseguro que este toro embestirá No tengo duda alguna de ello Te parecerá una locomotora cuando lo veas acercarse a ti Te regalo los cien dólares que me dio Wall si lo haces Ojos Bien ¿Por fin hallaron un toro bravo? El más bravo El de Jigar Thurman Eres tontoso, lo estúpido, Joe No te asustes Ese animal nunca ha sido toreado Y Joe no tiene miedo Mientras más bravo sea el toro, mejor Eso Tenga mucho cuidado Vas a llevarte una gran sorpresa con Joe Será el héroe Oye, no te sientes bien Estás pálido Os ocúpate de que ese toro llegue a tiempo La gran faena Deben ser cerca de las dos Si Bos no llega pronto con ese toro, el espectáculo empezará sin él Sería una lástima no presenciar el debut de Joe como matador Ole Gracias Estará contento, Joe Virginia City tendrá un matador fantástico No sé No sé por qué soy un novato, Dolores Así que no espere maravillas hoy de mí Tanta humildad, no la comprendo Es otro desde que supo que toreará el toro de Thurman Si es igual de manso que los nuestros, vas a ser el ridículo Espero que ese toro sea tan bravo como los que cría a mi padre en su rancho Quizá tenga suerte Y entonces podrá lucirse en la corrida, Joe Gracias, pero estoy muy seguro de que me abandonó la suerte ¿De dónde sacaste ese toro? Bueno, ¿qué les parece? Es grande, ¿eh? Es aún más grande de lo que creí Bueno, es que esta carreta es pequeña y eso lo hace parecer más grande de la cuenta Oh Host, ¿por qué lo traes así de espalda? No quiso entrar de frente, solo así Lo voy a llevar al correr, te estaré aguardando allí, Joe, ¿eh? Ah Oye, Joe ¿No crees que Joss te ha metido en un gran lío? Yo me alegro de tocar la guitarra Es muy fuerte Escucha, hijo Estoy seguro de que todo el mundo entenderá si te arrepientes ¿Por qué me sugieres eso? Es que tienes miedo porque ese toro es muy grande, fuerte y bravo ¿Por eso lo dices? ¿Es verdad? Ese es el animal que Joe toreará Este es, sí No hay cerca que le aguante No le he dicho eso a Joe todavía Pero me siento culpable por haberle convencido de que corra un riesgo así Aguarde un momento No se va a arrepentir a última hora Usted me ofreció un espectáculo y yo le di 100 dólares por adelantar No me voy a arrepentir, cumpliré mi oferta Presentaremos un espectáculo nunca visto No se debe acercar tanto, es un toro peligroso Oh, está enjaulado, Joss Aún así es bravo y... Oh, Joss, yo no le tengo miedo Es como todos, creo que Jigger exageró al... El pañuelo rojo, no, guárdelo, guárdelo Oh, Dios Vuelve Cuidado, Walt, quítese Guarda ese pañuelo Guárdelo, le digo Guárdelo, 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 guárdelo Oh, guárdelo Oh, guárdelo Oh, guárdelo Oh, guárdelo Vamos Déjelos a ellos solos Sus hijos no necesitan ayuda Mis hijos no necesitan ayuda Ojalá sea así No necesitan ayuda No necesitan ayuda Baja, toro Me parece que se equivocó Joe, ayúdame a alguien No puedo soltar los cuernos Joe, auxilio ¿Qué menor, vost? Te salvaré ¡Auxilio! Vamos, vost, hay que agarrarlo A él ¡Hey, toro! ¡Torito! ¡Hey, torito! ¡Torito! 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 Sí, no necesitan ayuda. ¡Ole! ¡Ole! ¡Hoss! ¡Hoss! Que su hermano Hoss vuelva con ese toro, o que me dé mis cien dólares, oye. ¿Quién pagará los daños? Yo no sé, yo solo toco guitarra. ¡Qué toro! Si tenemos que pagar los daños que ocasionó, quedaremos arruinados. Aún no lo entiendo. ¿Por qué siempre terminamos metidos en un lío? Nunca debí ayudarles. Es cierto. Ya lo teníamos, Hoss y yo, y tú lo asustaste. Tenía esta piedra dentro de la bota. ¡Oh, vaya! Lo que nos dirá el viejo Charlie Selling. Eso no es tira, papá. Si es que nos habla. ¡Oh! Papá, está ahí. Deja, yo sujetaré el caballo. No, no te acerques a él. Ya vi lo experto que son atrapando animales. Papá, ese toro es salvaje y no pudimos con él. Tratamos de llevarlo al pueblo, pero de milagro lo encerramos en el corral. Rompió el cercado que Bert Harrison puso. Es verdad. Lo que pasó allí fue... El gallinero de la señora Samley quedó totalmente destruido. Con que a ustedes tres les toca buscarle otra vez sus gallinas. Hoss, tenía razón. Este toro es igual que una locomotora. Además, destruyó todos los frutos de Herman Castiel. También causó una estampida cuando pasó por el rancho de Thomas Sanders. Los daños que ustedes y el toro han hecho en el territorio de Nevada, no creo que se olvide nunca. No he visto nada parecido en toda mi vida, ni aún los zapaches cuando atacaban. Fue idea de Hoss. Solo él ha sido el culpable de todo esto. Sí, fue idea de él. Bueno. Bien. Yo... ...contribuiría a pagar los daños con los 100 dólares de Walt. Oh, de veras. Pues Walt Troutman me pidió que los devolviera. La corrida no se efectuó, Hoss. Eso digo, ¿eh? Bueno. A los tres nos tocará entonces pagar. ¿De acuerdo? ¿No? No me interesa qué van a hacer ahora, pero esto es asunto suyo. Y por supuesto... ...discúlpense con nuestros invitados. Oh, hemos pasado una tarde muy divertida. Siento haber tenido que dejarles. A los muchachos se les hizo imposible llevarle el toro a Thurman. Lo trajeron aquí. Menos mal que lograron sacarlo de Virginia City antes de que destruyera el pueblo. Fue algo maravilloso. Hoss Carwright. Quiero que sepa que es el hombre más valiente que he conocido. ¿Yo? Sí, qué susto pasé cuando vi tomar por los cuernos a esa bestia para echarla. Oh, vamos, fue... eso fue... Es muy valiente. Oh, sí, igual que un matador. Ah, pero no fue por valentía. Es que no se atrevía a soltarlo. Oh, no. Es usted más valiente que un matador, Hoss. Nunca he visto a nadie hacer algo así. Vaya, yo... Hoss, no sea tan humilde. Le aseguro que para mí es un héroe. Bueno, lo que hice no fue nada. Cualquier otro hombre lo haría igual. No, Hoss. Estuvo maravilloso. Cuando vi al toro me acerqué despacio y al fin pude agarrarlo. Lo saqué para así evitar que fuera a lastimar a alguien. ¿Llegó a lastimar a alguien? Pues... Yo, eh... Me duele... Mucho, eh... El hombro. Oh, Hoss. No es nada serio. Conozco una clase de linimento que te quitará el dolor que tengas enseguida. No es necesario. No te molestes, Joe. Tal vez... Dolores quiera ayudarme... A sentarme en una... En una silla de la terraza. Oh, claro, Hoss. Tenga cuidado. Adam, ¿tú crees que Hoss... Ah, no, él no haría eso. ¿No haría qué? Planear las cosas así. Antes de que se pongan a discutir... ¿Qué harán para pagar los daños? Le llevarán ese toro a Jigar Thurmond. ¿Cómo? Pues... Apacígualo... Tocando algo en tu guitarra. Tocando algo en tu guitarra. ¡Ajá! ¡Ajá! Tocando algo en tu guitarra. Tocando algo en tu guitarra. ¡Ajá! Tocando algo en tu guitarra. Tocando algo en tu guitarra. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias!